¡Gracias! ¿Gracias? ¡Jeanfranco! Yo escuché claramente que cuando Laura se despidió dijo Me alegro que después de todo lo que pasó, podemos ser amigos de nuevo ¿Eso dijo Laura? No lo escuché, pero... No le das caso, tú sabes como es ella, a veces dices cosas sin sentido No, 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 Raúl, yo no sé como es ella Yo no la conozco En cambio tú sí, la conoces muy bien, ¿no? Mejor vámonos yo, perdón Nicolás, pero ya había quedado Por supuesto, estoy enamorado, así es ¿No estabas apurada, Grace? Ay, sí, gracias, de todas maneras sigo él ¡De Lima he venido por ti! ¡Y a Lima me regreso contigo! ¿Ah, sí? Fíjate que yo de aquí no me pienso mover Chao, adiós Perdóname, por favor, Melisita, perdóname Hay cosas en la vida, Gilberto, que nunca se pueden perdonar ¡Adiós! Es que ya puedo ver la escena, chica Mi papito y mi mamita Estoy segura que están a punto de darse un beso de amor Gilberto está en Chiclayo ¿Sí? Vino a pedirme que vuelva con él Me rogó ¿Y lo perdonaste? ¿Perdonar yo a ese Don Juan? Ese Barbazul ¡Jamás! Antes muerta, Vanessa ¡Muerta! ¿A dónde van? Vamos a buscar chicas Somos el guapo y el más guapo Y como el DJ Pollo Bordo, las chicas más lindas van a encontrar ¡Abre la puerta! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Tú no me irías con nosotros? A ver, denme un motivo para no salir con ustedes a buscar chicas Oye, 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 oye Yo no tengo que darte ninguna explicación Margarita, explícame, por favor A ver, Margarita, explícame ¿Por qué yo no puedo salir con ellos a buscar? Vamos Nada, nada, Pollo Bordo A ver, muévete Mueve tus plumas ¿Y qué se habrá creído ese pipejo? Tirando piedritas a la puerta de una camacho Ah, no, 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 no Hermanita Miren quién está aquí Tu galán enamorado, hermanita Anda, ¿qué esperas? Anda, corre, ábrele la puerta ¿Qué? Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los cintitos Porque es un paisito ¡Ajá! No lo saludes Tienes razón, hermanita Ese sujeto es un asqueroso Y no merece ninguna consideración El mundo está al revés Después de todo lo que me ha hecho venir a buscarme Pero ni piense que yo le voy a abrir la puerta Por mí se puede quedar ahí parado que se muera de hambre, de frío, lo que sea Mira, ya se fue Si hay algo de bueno en Gilberto es que tiene dignidad Nos vio las caras Y dijo, mejor no toco la puerta porque estas no me van a abrir Así que me voy para otro lado y no... ¿Decías, hermanita? Nada Dile que no estoy Pero si ya nos vio Bueno, ya tuve lo que inventas, ¿ah? Ay, no, Nelly, no, 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 no Después de todo lo que Gilberto te ha hecho Yo no quiero dirigirle la palabra Chao Aquí estoy de nuevo, Nelly, cita Mira, al comienzo con Cayetana todo bien, ¿sí? Pero después cambió, se puso en un plan de chivola engreída Esa caprichosa hijita de papá Como toda, como toda, no pasa nada Pelegamos solía, pero la reconciliación era otra cosa Ay, ay, ay Pero había que ponerle el límite, pues Porque si no se acostumbra Después de estar peleando todo el límite Mira, para, 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 para Pero mira esa flaquita que riquichichichima Ok, ok, señoras y señores ¡Eh, flaquita! ¡Taxi al cielo! ¡Taxi al cielo! ¡Habla! ¿Qué dices? Y si tienes una amiga mejora Tú para mí Y tu amiga para mi Fercho ¿Qué dices? Habla, ¿vas? Huachafo ¿Cómo que huachafo? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo le dicen que sos chofer? Es una bromita, Ferrico, vas, tranquilo Es una bromita, ¿chofer? ¿Yo, chofer? Es una broma ¿Quién tiene fin de chofer tuyo? Hay que llamar a Peter, pey compadre Que nos manejen todos y tantas vainas No, hay que cambiar de táctica ¿No? ¿Cuál es la táctica? Sin chofer Sin chofer, no te preocupes, hermano Amigo, nomás No puedes salir ¿Puedo pasar? No Y ahora con tu permiso Tengo muchas cosas que hacer, adiós Por favor Ten piedad a este pobre Opa Que lo único que desee es pasar los últimos días de su vida Con la mujer que amo Nunca te voy a perdonar Pues no me voy a dar por vencido Como buen serrano soy muy terco Y no me iré de aquí hasta que me perdones, he dicho Haz lo que te dé la gana, viejo verde Adiós Ay, hermanita Hermanita, a mí me ha dado mucha penita tu ma... Digo, tu ex marido ¿Penita? Por mí que se muera Dice que se va a quedar allí parado hasta que yo lo perdone No lo conoceré En una se cansa y se da media vuelta al imán Cambiando de tema, hija ¿Qué hay de comer porque tengo un hambre? Supongo que habrás cocinado algo rico Sí, sí, claro Ay, hermanita, como te admiro Tú sí que sabes tratar a los hombres Por supuesto, hija Aprende, aprende Así se trata Con la punta del zapato Sí Apúrate, ya, porque tengo mucho hambre Ya, hermanita Ahorita voy Ay, Silberto Termina de llevártela de una vez Porque ya no la soporto No tiene ningún rasguño Se ve que está en perfecto estado Y el precio no está mal ¿Cerramos el trato, entonces? No sé La verdad, tengo que consultarlo antes con mi esposa Todo se lo consulto a ella Amigo, esa consulta le puede costar muy caro Esta moto está súper pedida Me están ofreciendo el doble de su valor Si no que ya había quedado con usted ¿El doble de su valor? Se la separó con mil dólares ¿Mil dólares nada más? Ya le dije Tú vas a comprar la consulta antes con mi esposa Aunque sé que esta vez le va a encantar Pero quiero que ella sea la que dé el visto final Bueno, está bien, está bien Pero si no viene hasta mañana en la tarde Yo la vendo Se la vendo al paderecito, ¿eh? Trato hecho A ver Mil dólares Completo El día de mañana estoy a primera hora con el resto del dinero ¿No le duele desprenderse de esta belleza? Sí No, digo No, no Estoy queriéndome comprar un modelo mejor Este ya fue Sí, por eso que la vendo Entonces mañana lo espero con el resto del dinero A primera hora Chao Mil dólares Lo ayudo a contar, señor Ah, sí, gracias, Peter Por favor Uno Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Seiscientos Ochocientos Nuevecientos Mil, completo Completito Sí, dame Madame Aquí hay mil dólares Gracias, Peter Miguel Ignacio Ahora solo me debes cuatrocientos noventa y nueve mil Anda al banco, Peter Depósitalo en mi cuenta Enseguida, madame ¿Sabes lo que falta, compadre, para que nos levantemos unos lomazos? ¿Qué? Ritmo, mano Ritmo No, 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 eso no, eso no ¿Qué pasa? Esto acá No, pero compadre No, compadre Al populoro le gusta esto Oye No, 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 no Para, para, para Aguanta, aguanta, aguanta Oye Si somos el guapo y el más guapo Ay, ay, ay ¿Por qué le ponemos el tema del verano? Ay, ay, ay ¿Ah? Suéltala, pingorocho Dale Acá está El hit del dos mil diez Ay, ay, ay ¿Ah? Ay, ay Vamos a matar A maldita ley Que a mi cuñado rico ley Como un samuray Y después vamos, vamos ahí Un gran pacto Pero tú en vital Porque plata no es No, 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 no Ey, ey, suéltala, eso, vale Después con vino, con su cartón Me lleve a la móvil Cumpliré mi palabra Así sea lo último que haga en la vida Yo de aquí no me muevo hasta que mi palomita me perdone Seguro que tanta insistencia le habla a dar el corazón Y si le canto una canción bonita De mi propia invención Ay, palomita, changa, changa, changa Sin ti yo me muero Ay, mi palomita, cuánto te espero Changa, 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 changa Ay, palomita, yo sin ti Me muero Vareza, un balde con agua Enseguida, hermanita Un balde de agua bien fría Para que en una se muera de neumonía Neumonía Cambio de planes No seré yo quien mate al viejo verde Que el frío lo haga Ay, hermanita Pero se ve tan romántico Cantando frente a tu ventana Esperando a que lo perdone Tienes razón, tienes razón Después de lo que te aviso No se merece tu perdón, hermanita Que se quede ahí congelado, muerto de frío Y mañana parezca hecho un adoquín ¿Adoquín de Quilberto? Ya, de esa era muña Ay, ya te digo, palomita Changa, 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 changa Ablanda tu corazón Ay, yo la mato Mira la foto que colgó Katy de la fiesta de Rasek Ay, a mí me gusta, mía Ay, está algo fatal Con razón ningún chico se quiere acercar a mí Mi amor, Mike Dice mía que sale horrible en esta foto, mira Mi amor, te estoy hablando Ah Mía dice que sale horrible en esta foto A ver A ver A ver Yo la veo igualita Ay, mira a quien le preguntas Mike jamás te va a dar la contra y nada ¿Qué has querido decir con eso, mía? Ay, nada Fer, ya nada, Javier A ver, pasa, pasa, pasa otra Mira, esa también está buena Joder, Mike Lo busca la señorita Claudia Sí Llegamos Sí, sí Y no veo nada interesante por aquí No te preocupes, Ricolás Dame cinco segundos nada más Que la flaca se den cuenta que hemos llegado y... ¡Listo! Uno Dos Tres Cuatro Y... Cinco Hola chicos ¿Han venido solitos? Ay, nosotras también hemos venido solitos Ay, nosotras también hemos venido solitos Sí, nosotras también estamos solitos Solitos Y sin compromiso Yo soy el guapo Ay, yo soy el más guapo ¿Dónde hemos escuchado esos nombres? ¡Ay no! Me quiero morir ¿Ustedes son los chicos del video? A ver, sí, 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 sí Vamos a matar al maldito 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 Así es chicas, nosotros somos el guapo y el más guapo Y estamos acá para complacerlas en todititito lo que quieran ¿Con todo? Todo Todo Pidan más ¿Joel? Firmate también No puedo creer que vamos a cerrar ese contrato Tú los convenciste cuando estaban a punto de firmar con los barragamos Ilusos, pensaron que nos iban a ganar ¿Y a ti que te gusta la competencia? Siempre y cuando sea sana Eso no tiene nada de malo No, claro que no Cuando era chico siempre quería ganar Y cuando perdía me frustraba horrible Pero bueno, con el tiempo uno madura, ¿no? Generalmente ¿Está bien? ¡Adelante! ¡Chicos! 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 Bueno, ¿algo más? Sí Toma ¿Y esto? El libro que te comenté el otro día Psicología, estrategias para nuevos mercados ¿Verdad que tú estudiaste psicología, no? Sí, ahí lo leí Bueno, y por culpa de ese libro terminé en negocios internacionales Pero igual léelo, te va a gustar ¿Lo haré? Sí Bueno, aunque parte de lo que vas a leer ya lo pones en práctica sin darte cuenta ¿En serio? Claro Esa seguridad que tú expresas al negociar y esa sensatez son algunos de los temas que vas a leer Pero igual, sí, léelo, te va a gustar Lo voy a leer ahorita mismo Mejor dicho, ahora más tarde cuando llegue a mi casa ¡Salud, pues hermano! Por... A ver, ¿por qué, pues? ¿Por qué? Por... Por... Bueno, la verdad no tenemos por qué celebrar No, ¿por qué dices eso? Celebremos porque... A ver, porque estamos solos, libres y tranquilos Ya no sé si eso es para celebrar o para lamentar, compadre Nada de lamento, causa, somos libres, seamos lo siempre Sí, sí, está bien, libres, libres Bacán, monstruos, pero... Pero solos Eso no me vacila tanto, compadre, ¿eh? Hombre de poca fe Cuenta hasta cinco ¿Para qué? ¡Tú cuéntalo más! Bueno, no entiendo, pero... Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Hola, chicos! ¡Ahí está! Bueno, ya me voy, no quiero interrumpirte más No, si no interrumpes, al contrario Me has salvado por unos minutos No te entiendo Olvídalo Sigue nomás, mañana nos vemos Hasta mañana ¿Quién? Chau Fernanda, chau chicas ¡Chao, Claudia! ¡Gracias por venir! Mi amor, ¿terminaste? Ya ¡Por fin! Mmm... ¿Y cómo así vinieron? Este pechito pescado, o sea, le dije que vinieron para que te quiten el mal sabor que te dejó la choteada de Gladys ¡Eh! ¿Qué te pasa, compadre? La Gladys no me choteó, no funcionaba nada más Ya, 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 por lo que sea La cuestión es que llegó la diversión ¡Eso! ¿Con tal que ninguno de los dos viejitos no bote escobazos? Así es No, chicas, no se preocupen que la tía Nelly y Don Gilberto están en Chiclayo Así que de aquí nadie nos mueve ¡Eh! Voy por la musiquita ¡Dale, compadre, dale! ¡Salud, salud! ¡No! ¡Cuántas veces le he dicho al señor Miguel Ignacio de las Casas que estacione su moto correctamente! ¡Así, de esta manera, en este recuadro! Nada es de hacer caso al otro, ya vuelta Pero por fin te van a vender ocho motos Ya no te voy a llamar más por aquí, ya Tantas colores me has dado ¡Tanto me has hecho renegar! Te romperé a la luna, ya Pepe y Tito se están aprovechando Que Doña Nelly y Don Gilberto no están para hacer lo que les da la gana Ni siquiera puedo pedirles que no hagan su fiesita ahí arriba Porque después me salen con que es su territorio y que se yo ¿Y mi hijo, él dónde estará? ¡Ah! Pero claro, seguro que está arriba en la azotea con Pepe y con Tito ¡Ah, no! Yo puedo permitirles que hagan sus fiestecitas, pero no voy a permitir que corrompan a mi hijo ¡No, señora! Joel no está ahí arriba, salió con su mejor amigo Nicolás ¿O Nicolás? Sí, ¿no sabe que ahora son íntimos? ¿Íntimos? ¿Nicolás y Joel? ¡Claro! Ahora se hacen llamar el guapo y el más guapo Como los dos están solteros porque Nicolás terminó con Cayetana Ahora los dos salen a buscar chicas Tranquila amiga, que no te afecte ¡Ay, cállate Margarita! ¿Cómo me va a afectar? Como ustedes no se pueden, me voy al baño Pero estos chicos se pasan, ¿y dónde están? No lo sé La cosa es que Joel salió con Nicolás a divertirse Y como cierta chica, que a quien no puedo ver porque está detrás mío, no me dejó ¿Por qué ellos no tienen enamorada y tú sí? ¿Qué ibas a hacer tú con grandes solteros buscando chicas, a ver? Yo no iba a buscar chicas, yo solo quería salir con mi amigo ¡Qué piña que eres! ¡Ay, qué tal raza que tienes! Es que no puedo creerlo, yo puedo permitir que Joel salga, no tengo ningún problema Pero tiene que pedirme permiso ¿Por qué caso yo no tengo vía? ¡Yo no tengo vía! ¡Yo no tengo vía! ¡No, no tienes 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 vía! ¡No tengo vía! ¡No, no tienes vía! Sí, sí, claro. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Bien. Ella es mi amiga Yeli. De toda la vida. Él es Joel y él es Nicolás. Hola. Hola, Yeli. ¿Y han venido solas? Sí. Siempre venimos aquí. Ah, no, no. Un ratito, ¿eh? Mi mamá. Donde conté que estaba acá. Aló, mami. Aló, mamá. Sí, este, estoy a... Quizás Lau se me pagó la batería. Bueno, ya, después le pico. Y encima me apaga el teléfono. Este muchacho no cambia. ¿Interrumpimos algo? No, 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 no. Me apareció. No, no, no. ¿Qué? No, nada, está bien. Yo sé que mi situación económica es muy complicada, pero yo soy un ganador y los ganadores triunfan hasta en los momentos más difíciles. Solo es saber invertir correctamente el dinero que me van a pagar por esa moto. Lo voy a invertir correctamente en la bolsa. Y con esa ganancia voy a abrir un negocio y después otro negocio. Y para ese entonces ya me deben haber contratado como gerente de alguna empresa. Y así, de una simple venta, vuelvo a ser el rey del mundo. ¡Ja, ja, ja! Me voy a poder tirar en la cara, Franchéca, sus 500 mil dólares. Como si fuera un sencillo para mí. Yo soy Miguel Ignacio de las Casas. Y hasta en los peores momentos, la suerte me sonríe. ¡Ja, ja! Por favor, no me haga daño. Llévese la moto si quiere, pero no me dispare. Yo tengo familia, tengo cuatro hijos, dos en camino. Le juro que no digo nada a nadie, pero por favor, no me mate. ¡Cállate! Está bien, me callo. Pero por favor, déjeme vivir. Yo tengo un justo y por delante. Pepe, Pepe, mira. Pepe, Pepe, mira. Pepe, Pepe. Lo están encañonando al Félix. ¿Encañonando? ¿Qué hacemos? No sé, compadre. Está armado, no podemos hacer nada. Pero hay que asustarlo, aunque sea. ¿Pero cómo? Ya sé. Corra, apaga la música. ¡Alto ahí, policía! ¡Las manos en alto! ¡Está rodeado! ¡Muévete, Asura! ¡Muévete! ¡Atrás o te quemo! ¿Qué fue eso? ¿Y eso? ¡Ay! ¡Juegos artificiales! ¡Yo quiero ver, vamos! No, 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 chicas. Mejor quédense aquí. ¡No! ¡Vamos! ¡Un balazo! ¡Así suena! ¡Yo lo sé! ¡Mi papá es militar! ¡Ay, corre, mitra, fueas! ¡Ay, ya! ¡Gevin, tranquilízate! ¡No esperen tanto! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Venga, Margarita dice que fue un balazo! ¡Ay, el balazo! ¡Ay, fue! ¡Ay, hijo! ¡Mamá! ¡Tanquil, se lo echaron! ¡Vamos a ver! ¡Tanquil, tranquilidad! ¡No, no, no! ¡Oh, pira! ¡Matan! ¿Qué fue eso? Parece ser el inconfundible sonido de un... ...balazo. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi moto? Se la llevaron, señor. Y casi me han matado. ¡Feddy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Amiga, mejor nos vamos. Este barrio está muy peligroso ya. ¡No, no, no, chica! ¡Pero ya pasó, ya! ¡No, no, no! ¡Nos sentimos seguras! ¡Chao, chao! ¡No, no, chica! ¡No, no, no! ¡Un momentito! ¡No, no, no! ¡Sí, chicas! ¡Aquí hay más chela! ¡Están bien agarraditas con la tenida! Esta es una zona residencial. No pueden ocurrir estas cosas. Entren todos a mi casa. Necesitamos tomar medidas. O sea que... ...no te llamas Jenny, ¿no? No, me llamo Jessica Lison. Pero me dicen Jenny. ¡Ah! Ingenioso. Muy ingenioso. ¿Por qué tan solita? Porque está esperando que le traiga su trago. ¿Algún problema? Chau, chicas. Perdón por el incidente. Les juro que estas cosas nunca pasan por acá. Ay, pero también con esa casa tan fea del frente. Cualquier cosa se puede esperar. Chau. Chau. Ya nos vemos. Chau, May. Chau. ¿Cómo te vas mío? El papá de Karim y yo. Oh, mejor. Chau, chicos. Chau, chau. Ya nos vemos. Ay, Nona. ¿Por qué tuviste que invitar a toda esa gente a la casa? Fernanda, tampoco me simpatiza la idea. Pero algo tenemos que hacer. Ponernos de acuerdo para que esas cosas no se repitan. Es muy peligroso. Sí, Fer. Es mejor que todos los vecinos se pongan de acuerdo. Ha pasado una vez y puede volver a pasar. Peter, abre la puerta. Deben ser ellos. Vámonos, madame. No. ¿Y tú quién eres? ¿Qué te importa? Ya, ya, arranca nomás a paso. A ver, vos también. Ah, encima que molestes a mi amiga. Te ponen faltoso. Ay, ya. Joder. Eh, disculpa. Disculpa. No queremos problemas. Yo estaba conversando con él. Otro día encantada conversé contigo. ¿En serio? Sí, de todas maneras. Nos vemos. ¿En serio? Arranca nomás. O sea, que una por la pura te protege. Oye, cállate. ¿Qué? Solo le dije eso para que no nos molestara. Oye, qué favorita había resultado ser tú. ¿Qué quieres, pe? Si se pone faltoso. Ay, a esos chicos no hay que hacerle caso. Nada más. O sea, que una por la pura te protege. Ya, ya. Gracias, eh. Se porjo él. De nada. Esa vez, ¿eh? La próxima, cualquier cosa, avisa. Ya, ya te voy. ¿Y estos? Ah, déjalos. Ah, sino que mi amigo Nicolás necesita distraerse un poquito. Recién ha terminado con su enamorada. Ah. ¿Y tú? ¿Hace cuánto terminaste? Pucha máquina. Ya, no, ya, ven, ven. No te pongas así. Vamos, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo. Un momento. Por favor. Señores. Ha ocurrido algo nunca visto en las lomas. ¡Ay, qué horror! Ay, Joel, que no llega. ¿A propósito, Nicolás? Con mi hijo. ¿Qué cosa? Salieron juntos, nos dijeron dónde. Ahora ocurre todo lo que ocurre y después no quieren que Nicolás se preocupe. Volviendo a lo mismo. Tenemos que tomar medidas de seguridad. Lima está cada vez peor. Sí, bueno, claro. Sí, sí, bueno. Señora Frensico, usted tiene razón. Sí, nosotros que recorremos calles y avenidas, nosotros que tenemos nuestra calle, sabemos que las cosas están empeorando. Es verdad. Sí, 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 sí. Para eso le llamo Guachimán, ¿no? Él tiene la culpa de todo, por no cuidarle en la zona. ¿Y qué cosa quieres que haga si me pone una pistola en la cabeza? No sé, pues. Tú eres el agente de seguridad. Él no tiene la culpa de nada. Míralo, todo maltrecho, desnutrido. Pobre. Gracias por la deshuenza, mi Tere. Bueno, bueno, yo creo que Félix hizo lo que cualquiera haría. Si a uno le ponen un arma en la cabeza, ¿cómo va a reaccionar? Y menos cuando la ajustas tienes un palomicio para defenderte. Ese es el problema. La seguridad no es seguridad sin un arma. Creo que el guardián de las lomas necesita urgentemente una pistola. Oye, ¿dónde están? Ah, no sé. Los vi bailando, pero más no sé. Ay, Yeli, Yeli. Bien rapidita resultó tu amiga, ¿no? Shh, no seas así. Solo espero que Nicolás sea un buen chico y la acompañe a su casa. Sí, por eso no te preocupes. Más bien, el que no sabe cómo llegar a su casa ahora soy yo. ¿Cómo? Eh, sí, pues. Yo tomo un taxi y me voy. ¿Y tú cómo te vas? Yo vivo a un par de cuadritas aquí. Ah, chévere. Entonces nos vemos. Ya me voy. ¿Qué? Cuídate. Chao. ¡Qué malo! Caíste. Mentira, te acompaño. Eh, gracias. Oye, ¿y qué opinas de Potter? ¿De quién? Eh, Potter, pues. El Bonifacio. El cuatro ojos de edición. Eh, bien trabajador, ¿no? Sí, es un partidazo. No entiendo qué tiene que ver eso. ¿Qué tiene que ver eso? Un momentito, por favor, no me escuchen. ¡Qué familia! ¿Tener un arma no es muy peligroso? Peligroso es no tenerla. Se trata de nuestra seguridad. Las armas nunca resuelven nada. Pero puede ser disuasiva. ¿Disua? ¿Qué estás hablando ya? Yo creo que la señora Francesca tiene razón. Ya, de una vez hay que hacer una chanchita para comprar un cuete. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Citer tiene un arma para la seguridad de nuestra casa! Se la puede prestar al guardián mientras tanto. Tienes que cuidarte, Sajuy, ¿no? Félix, ¿tú sabes manejar armas? ¿Tienes permiso? Por supuesto. Yo soy egresado del Instituto Superior Tecnológico Juelícitas Victoria del Campo y juegueroa de Cárdenas Carrió de Tarapoto, más conocido por sus iniciales. El IST es UEDC y es UEDCC de Tarapoto. ¿Le conoces? No. Bueno, ahí llevé un curso de manipulación de armas. No se hable más, entonces. Peter, dale el arma. Es la única manera de estar seguros. ¿Eso es todo? ¿Y mi moto? ¡Santiago! ¡Santiago! Lo siento, Miguel Ignacio. Mala suerte. Muchas gracias y hasta luego a todos. Félix, espera. Voy a traer el arma. ¿Miguel Ignacio? Dije hasta luego. Alí, me abrí la puerta. Seguro que es mi Nelicita que sale a perdonarme. Gilberto. Ah, eres tú. ¿Tienes hambre? Tengo un agujero, pero no necesariamente en el estómago, sino en el corazón. Ay, tú siempre tan cursi. ¿Tienes hambre o no? Un poco. Toma. Me lo manda Nelicita. No. ¿Y ella no debe saber que yo te lo di, ah? Seguro que ni le importa si tengo hambre. Gracias, Vanes. Bueno, terminas de comer y te vas a un hostal. No, voy a dormir aquí. ¿Ahí? Sí. Pero estás loco. ¿Pretendes amanecer congelado? Tengo la esperanza de que Nelicita cambie de opinión y me perdones, pues. Ay, tú siempre tan terco. Ya vengo, te voy a traer una frazarita. Ahora estoy congelado porque... porque tengo un arma de verdad. Esto es lo que necesitaba para proteger a la gente de las lomas. Ahora los ladrones la van a pensar antes de venir a robar acá. No, no me robes, señor delincuente. Por favor, llévese lo que quieras, pero no me haga daño. ¿Qué te pasa? Oye, habías sido tú. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras como niño? Qué niño ni qué niño, oye. Es una estrategia para conjundir a los delincuentes. ¿Delincuentes? ¿Qué delincuentes? O sea, con unos delincuentes. ¿Cómo que no hay delincuentes? ¿Y para qué crees que estoy llevando esto, mira? ¿Es de verdad? Oye, juégala. Claro, ¿qué de verdad? ¿Cómo que juégala? ¿Qué te pasa? Oye, un arma solamente puede ser utilizada por gente capacitada en el rubro de la seguridad ciudadana. Gente profesional. Si hubiera tenido esta pistola antes o si hubieran llevado la moto del señor Miguel Ignacio de las Casas. ¿Qué? ¿Que se robaron la moto del papá de Fernanda? Sí, vino un... Bueno, vinieron como veinte ladrones con su pistola, su cuchillo, su metralleta. Yo me podío bajar como a cinco, ¿ah? Pero ya no pude más, ya eran muchos. Ah, su día uno no puede estar seguro en ninguna parte, compadre, ¿ah? Ahora los policías van a tener que ponerse las pilas para reducir la delincuencia. Pero ustedes pueden dormir tranquilos porque tiene un sereno bien bacán, valiente y encima que tiene un arma, mira. Sí, pe. Ya te vas a quedar dormido nomás, ¿ah? Oye, ¿qué te pasa? Yo nunca me quedo dormido con ustedes de guardia. ¡Yo soy un profesional! ¿A dónde vas? Eh, a echarle llave a la puerta, hermanita. ¿Ah, sí? ¿Y con la fazada? Uy, es que hace un frío. ¡Ay, cómo ha bajado la temperatura, ¿no? Me la voy a llevar a mi cuarto, ya. Ay, Vanessa. ¿Qué? Yo ya estoy bien vieja para que me engañes. Tú le estás llevando abrigo al miserable de mi marido. Ay, hermanita. Es que hace mucho frío. Que se vaya a un hostal si tiene frío. ¿Y tú por qué tanto te preocupas? Bueno, en realidad, así como que preocuparme por él tampoco, ¿no? Lo que me preocupa es la idea que amanezca un muerto en la puerta de mi casa. ¿Te imaginas lo que van a decir los vecinos? ¡Qué horror! Ay, además el pobre Gilberto con la edad que tiene no va a aguantar el hielo que hacen afuera. Ese es su problema, no el nuestro. Dame la frazada y vete a dormir. No. Dame la frazada. No. ¡Dame la frazada, he dicho! ¡Vaya un migracho! ¡Vaya un migracho! Gracias, Vanessa. Y por favor, dile de mi parte a mí, Nelly, que la quiero mucho. Y espero que perdone la burrada que hice. ¡Hasta mañana! Ni creas que te voy a perdonar, Gilberto. ¡Ajá! ¡Ajá! Ay, hijo, por fin llegas. Te estuve llamando por teléfono, Joel. Mamá, me quedé sin batería. Ay, estaba tan mortificada. No sabe lo que ha pasado. Ah, sí, el Félix me contó. Le robaron la moto al señor Miguel Ignacio, ¿no? Con pistola y todo. Felizmente no pasó nada, serio. Y yo ya estoy aquí sano y salvo. Así que ya puedes ir a dormir, mamá. Y no te preocupes por los rateros, ¿ah? Porque el Félix ahora tiene un arma. Y no va a permitir que nada nos pase. Sí. Él va a estar bien alerta. No, Teresita. No me dejes. No te vayas con el Dionisio. Es un mentiroso. Hasta su pelo es de mentira. Usa bisoñé. Teresita, no. No, no, Teresita. No me dejes. No te vayas. No te alertes mi lado, Teresita. Teresita, no. Teresita. ¿Fue otro disparo? Me temo que sí, mamá. ¡Ay, Dios mío! ¡Los rateros! Tranquilos, quédense acá adentro. Voy a ver qué pasa. Teresita, ten cuidado, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Señor Miguel Ignacio de las Casas. No se imagina. Yo he estado muy alerta, como siempre. Entonces le he visto a un... Tres ladrones se han querido meter a la casa de los Maldini. Enseguida le he cogido mi arma reglamentaria y le he hecho un disparo al aire. ¡Pam! Ahí se han escapado los ladrones corriendo. Se han ido con mi disparo. ¡Familia, pueden salir! Ya pasó el peligro. Peter, ¿qué es lo que ha pasado? Tres rateros quisieron meterse a su casa, madame, pero Félix los espantó. ¡Ay, gracias, Félix! Felizmente tenemos a Félix. ¿Qué haríamos sin él? ¡Ay, mi amor! ¡Qué bien, Félix! Deberíamos aumentarle el sueldo a ese sereno. Se lo merece. Ese Fidel es muy valiente, ¿no? Se llama Félix, señorita. Perdón, siempre se me olvida. ¿Y Nicolás? Salió, todavía no llega. Ay, con este asunto de los delincuentes estoy muy asustada. Permiso, voy a llamarlo. Un ratito. Perdóname, ¿ah? ¿Quién está lleno hasta ahora? Seguro que tienes enamorada, ¿no? Yo te dije que no tengo enamorada. Es mi abuela. ¿Perdonas? ¿Aló, Nona? ¿Pasa algo malo? ¿Que si estoy bien? Claro que estoy bien. Estoy muy bien. Nonita, por si acaso, hoy no voy a dormir en la casa. Me voy a quedar en el... en el departamento de Rasec. Sí, no te preocupes. Nos vemos mañana, ¿sí? Chao, Nona. Te quiero un besito. Así que te vas a quedar en el departamento de Rasec. Bueno, no podía contarle nuestro secreto, ¿no? Perdóname, ¿en qué estábamos? ¡Oh, Nona! ¡Oh, Nona! ¡Ataca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Qué se te ofrece Miguel Ignacio? No nada, solo vine a... A ver si estaba Nicolás No está Bueno, no importa porque en realidad vine a ver a mi princesita ¿Cómo estás, mi amor? Bien, papá, gracias Qué bueno, me alegro Papá, ¿no quieres tomar desayuno con nosotros? Bueno, yo ya tomé desayuno Pero si quieres yo te... Te puedo acompañar con un pancito ¿Y conociste algo interesante anoche? No, yo nada, tranquilo Me encontré con una amiga Pero el que sí la hizo fue el Ricolasa ¡Bien!